Tamaño Oficio Tamaño Oficio es un proyecto de autospección tucumano que tiene como propuesta principal la enseñanza de ciertas prácticas a través de talleres. Funciona en esta casa. Alejandro Sarmiento es diseñador industrial y docente. Sus proyectos involucran diferentes campos del diseño. Abarcan desde la exploración y experimentación hasta el desarrollo de productos. En esta oportunidad visita Tucumán para realizar su No Lab Day, taller de experimentación con materiales en proceso de reutilización. Cuando empezamos a trabajar hay una especie de crisis en las personas porque hay tanta libertad proyectual y hay tanto material poco explorado que resulta difícil como el comienzo. Así que el primer día generalmente todo el mundo tiene como una especie de angustia que a mí me parece muy valiosa porque en definitiva contribuye a que se establezca un pensamiento distinto frente a cómo encarar la situación. y ya en el segundo día la gente empieza a actuar de otra manera y empieza a encontrar posibilidades en todo esto que antes no la tenía. y calentándolo también le lo ponía. y calentándolo también le lo ponía. Entonces van pasando las cosas. Es decir, yo lo que quiero decir con esto es que uno va procesando cosas en la mente y en algún momento se encuentra con materiales que ya usó y los usó de otra manera y vuelve al material. Hay otra capa de experiencias nuevas que han pasado que se mezclan con las viejas y todo eso se transforma en una masa que está en constante movimiento dentro de la cabeza. Es un poco lo que genera después un último producto. Claro, bueno. Algo puede ser. Bueno, por eso. Hay muchas cosas que son como de visión inmediata. Hay que seguir porque si te está tirando una seguramente te puede tirar muchas más del material. Está grabando. Bueno, yo he llegado a tamaño oficio a partir de conocer a Ale Faldo en uno de los talleres que hemos hecho hace unos años atrás aquí en Tucumán y supongo que de alguna manera han generado cierto tipo de influencia en Ale como para entender ciertos modos de hacer las cosas y ciertas búsquedas y ahora que él tiene como su espacio de algún modo le ha interesado replicar este modo de hacer las cosas en su taller y estamos ahora, bueno, hoy hemos terminado el taller y estamos montando la muestra de los resultados que son bastante variados, es decir, porque en definitiva la propuesta tiene que ver con las experiencias propias de cada persona y cómo esas experiencias influyen tanto de modo consciente o inconsciente en cada uno de nosotros y cómo surgen nuevas ideas a partir también de una materialidad particular que generalmente son cosas que no utilizamos o elementos que cotidianamente vemos que tienen una significación y cómo sacarlo por ahí de ese contexto y obtener un objeto o una trama o algo que en definitiva pueda contribuir a futuros proyectos y no solamente los resultados, sino la mecánica, el proceso de estos días que en definitiva es lo que más me importa, es decir, el proceso, el modo de trabajar el modo de trabajar en forma conjunta, de conversar mucho, de establecer un modo tranquilo, divertido y sin presiones es decir, que tampoco uno está esperando un resultado porque justamente es el proceso la parte más importante el último día, que es el día que menos tiempo tenemos porque vamos a montar la muestra de lo que hemos logrado todo el mundo quiere seguir produciendo, es como que agarró el envión necesario y el tiempo se les acorta como cuando pareciera que más pudieran hacer las cosas y eso es lo que me gusta que se lleven porque en definitiva eso es lo que yo quiero que les quede y que sea la motivación para insertar todo este nuevo mundo de experiencias distintas a su condición de artista, diseñador cotidiano ¡Gracias! ¡Gracias!